Es como si se hubiera hundido el centro de la ciudad ¡Señor! ¡El agua se acabó! El sismo es una cortina de humo para ocultar que la ciudad se quedó sin agua ¿Cómo sería tu ciudad el día que se acabe el agua? Busca sed, la advertencia, en podcast Esta madrugada llegaron a México 124 afganos que solicitaron visas humanitarias para abandonar su país Entre ellos había mujeres, niñas y periodistas junto con sus familias que temen por la acción de los... Es una canción que está basada en el amor En este amor tan grande que te hace... ¡Ay! Me he hecho un clavado Estoy bien, gracias Este, que te hace realmente... Todo en orden Todo en orden Que te hace realmente decir No puedo estar un segundo sin la otra persona, ¿no? Y te obliga a moverte a donde esté esa persona Incendio yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una Respondemos todas Fiscal, el enfrentamiento entre López Obrador y Ricardo Anaya Esto le contestó hoy el presidente Ya no es el tiempo de antes en que el presidente le ordenaba al procurador Seguete Leone 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 ¡Gracias!